Los tunecinos votarán el domingo para elegir a su primer parlamento desde la revolución del 2011. Una votación vista con una mezcla de apatía y esperanza para una región desgarrada por la violencia tras la primavera árabe. Hace cuatro años una revuelta popular le puso fin al largo gobierno de Ben Ali. Hoy Túnez se prepara para unas cruciales elecciones generales en las que se elegirán a más de 200 parlamentarios. Una rara luz de esperanza para una región desgarrada por la violencia posprimavera árabe y la represión. Túnez es una excepción, pero no deberíamos poner demasiado en los hombros de la élite política. Mucha gente dice que si Túnez fracasa, no habrá democracia en el mundo árabe en 10.000 años. Pero, ¿qué entendemos por éxito? ¿Es esta una democracia un poco fingida? Se espera que las elecciones consoliden al partido islamista en Agda como la principal fuerza política del país. Ellos comparten el poder con los dos principales partidos laicos, un modelo que es elogiado por la comunidad internacional. Como una máquina electoral, en la forma en que se han unido, a pesar de sus divisiones internas, con la disciplina y sólida centralización que tienen, todo indica que no corren riesgo de perder votos. Los islamistas se enfrentan a una oposición dividida entre la extrema izquierda, los ex-miembros del régimen de Ben Ali y el secular Nida Tounes, un feroz opositor. Pero la gran ganadora de esta elección podría ser la abstención. El periodo de inscripción se extendió ante el sorprendente poco interés de los votantes. Muchos espacios asignados para carteles de la campaña quedan vacíos y los organismos de control dicen que tienen problemas para reclutar voluntarios. Nada va a cambiar. La votación por alguien es inútil. Las cosas se repiten. Las opiniones son las mismas. No hay nada nuevo. El país está en ruinas. El país tiene su espalda contra la pared. Queremos que vuelva a ser lo que era antes. No como era bajo Ben Ali, sino cuando la gente podía salir. Ahora todo se trata de terrorismo, disturbios y asesinatos. El 30% de los jóvenes tunecinos graduados no tienen empleo y el crecimiento está estancado. Con batallas yihadistas en el este del país, más una economía en crisis, la transición de Túnez a la democracia todavía enfrenta un camino incierto. ¡Gracias!